Mis amigas, mis amigos, desde el principio de los tiempos, el hombre se ha caracterizado por realizar enormes construcciones. Con ayuda de ingenieros, arquitectos, la física y mucha mano de obra, se han podido realizar los más asombrosos edificios y construcciones. Es por eso que, para que conozcas más, Top 6 presenta Edificios Más Grandes del Mundo. 6. Torre de Abraj al-Baid La Torre de Abraj al-Baid, también conocida como Maka Royal Clock Tower Hotel, es el edificio más grande que se haya construido en el mundo en tamaño por masa. El edificio más alto en Arabia Saudita y la sexta estructura más alta del mundo con 601 metros de altura. El complejo de 120 plantas alberga un hotel de 5 estrellas, un centro comercial y la visible Torre del Reloj. Se sitúa de forma adyacente al Masjid al-Haram, Arabia Saudí, considerada por los musulmanes el sitio más santo del mundo. Por este motivo, la torre tiene un espacio para el rezo, con capacidad para albergar a aproximadamente 4.000 personas. 5. Pentominium Dubai Es un rascacielos que actualmente se encuentra en construcción en la ciudad de Dubai. Alcanzará una altura de 616 metros y contará con 122 plantas. En su primer diseño, contaba con 516 metros de altura, pero finalmente añadieron una aguja de unos 100 metros de altura. Será el edificio residencial más alto del mundo hasta el momento, siendo el segundo más alto en el Emirato Dubaitín después del Burj Khalifa. 4. Torre Central de Shanghái Es un rascacielos situado en el distrito de Pudong, en Shanghái, de reciente construcción. El edificio tiene una altura de 632 metros con 121 pisos y una superficie de 420.000 metros cuadrados. Es el segundo edificio más alto de China, la cuarta estructura más alta del mundo y el tercer rascacielos más alto del mundo. 3. Tokyo Skytrain Construida en Sumida, Tokio y antes conocida como la Nueva Torre de Tokio, es el tercer edificio más alto del mundo, siendo considerada también la torre más alta del mundo. Esta torre es una gran antena de radiodifusión, cuenta con un restaurante y un mirador. Es la estructura artificial más alta en Japón desde 2010, con una altura de 634 metros. Fue inaugurada en 2012. 2. Ping An Centro Financiero Este rascacielos de 115 plantas se encuentra en China, encargada por la compañía de seguros Ping An Insurance, con una altura total de 660 metros. Justo al lado de este rascacielos se construirá otro edificio con 307 metros y 66 plantas destinado a albergar un hotel. 1. Burj Khalifa También conocido como Burj Dubai, es el edificio más alto del mundo. Diseñado por Adrian Smith, se eleva a 828 metros de altura sobre la ciudad de Dubai. Su construcción contó con un presupuesto estimado de más de 4 mil millones de dólares, que se incrementó hasta los 20 mil millones para el desarrollo completo del Downtown Burj Khalifa. Comenzó a construirse en 2004, siendo su inauguración oficial en 2010. Cuenta con un hotel, residencias privadas, oficinas, restaurantes y hasta con un famoso mirador. En el Burj Khalifa se encuentran también los ascensores más rápidos del mundo. ¿Te atreverías a subir a lo más alto de estos edificios? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo. Síguenos en Facebook, en nuestra fanpage Top 6. Un millón de gracias por haberte suscrito a Top 6 y compartirnos en tus redes sociales. Te recomiendo que veas el video, el primer bebé de 3 padres y más avances médicos. Enviamos cariñosos saludos a... Y recuerda... Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Hasta la próxima. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Un millón de gracias. Yo soy MAP, Marco Antonio Velázquez y esto es Top 6. Un millón de gracias.